No entiendo cómo ocurrió, cómo aparté mi vida de tu amor Y bendición con los que me cubrías Las razones fueron más, para morir, para desistir Las razones fueron más, no quería seguir No entiendo cómo olvidé lo que por mí hiciste Y me aparté, tras el error, del que un día fui libre Las razones fueron más, para morir, para desistir Las razones fueron más, no podría seguir Más tú bienes y me dices No importa, te amo así yo He pagado por tu deuda No hay problema, vuelve a mí No entiendo todo este amor que sobre mí derramas ¿Qué he hecho yo? ¿O quién soy yo? ¿Para qué te entregaras? Todo lo entregaste allí Tu sabias al fin Tu vida por mí Todo lo entregaste allí Tu amor fue así No entiendo todo este amor No entiendo todo este amor No entiendo todo este amor Gracias, te doy